Dome, en el mismo lugar Enjoying the view Están una muchachada laburando Manteniendo todo en orden Domos, son domos, no son medias esferas Y esto supongo que será un restaurante Y como pueden ver hay sillas amarillas, verdes y rojas A simple vista Y acá tienen algo para... Si quieren escanear el código QR Claro, ese, ¿cómo se llama? El rosadito pareciera que fuera de tela Centro de inmersidad ¿Qué tal? Buen día Una pregunta, ¿son restaurantes? No Ah, bien No, porque la otra vez pasé y filmé Y como veía sillas adentro Me parecía que digo, son restaurantes Bueno, gracias No, no son restaurantes Y está fabricado por Domus Argentina Mirá que lindo Ah, son como aulas entonces Yo estoy diciéndole a mamá o sea que... Qué loco Y el árbol, el árbol, el árbol Vamos otra vez a dónde estaba el árbol ¿Dónde está el árbol? Mmm... Allá está Lo que pasa es que es un color llamativamente... Ah, como les decía Esto que vemos acá que es un camino Sabemos que es un camino Pero si han visto Tiene la forma cuadrada Y las puertas rebatibles Y esa señal de... Captando, no sé, qué antena wifi habrá Quiero suponer que acaban de utilizar esta... En estas líneas blancas Todo un recorrido Para que haga un circuito Algún tipo de mini-omnibus Sin... ¿Cómo que se llama? Sin... Eh... Sin conductor Qué loco, yo diciéndole a mamá Sí, son restaurantes No, no son restaurantes, señora Claro, porque es el polo de la... Innovación La tecnología Las cosas buenas, lindas El futuro que se viene A ver... Se loco Esto hay que venir de noche Hay un video En el cual se lo ve de noche Todo iluminado Y le han puesto un filtro violeta Y... Pero como ustedes pueden ver Es de color metálico Casi blanco Supongo que será acero Esta... 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 Este punto de vista no la tenía Mira... Sí... Un depacito Mira... Ah, mira... Limpiaron todas las... ¿Cómo se llama? Los repollitos que había de agua Ahora ya voy a subir Ahora ya voy a subir ¿Qué dice señora? Con medio que le corte el... Las ganas de venir a subir Perdón... Perdón... Es simplemente... No sé... No sé... No sé... No sé... Se haya sentido... Mira... Ya estuvimos acá... Pero no importa... Pero no importa... Que me digas que vas a hacer tu casa acá... Casi del phoco... Lois en trono... Me tengo queoldo... Los rey, Qué bonito Otra vez creo que salen mis hombros Bueno, super bonites Ya me voy a enseñar, no se preocupe Ya nos estemos en allá Y... Ya me voy a enseñar